Instituciones educativas sobre los criterios coherencia e integralidad, presentación de alegoría, colorido, vistosidad y estética del conjunto, entusiasmo y alegría en su presentación, presentación de un lema motivador, creatividad, originalidad en torno a la identidad cultural de Barranco. Estos son los resultados. Con noventa, perdón, con setenta y ocho puntos. El tercer lugar es para la institución educativa Mercedes Indacochea. En el segundo lugar, con ochenta y seis puntos, la institución educativa privada Carmelitas New School. Y con noventa puntos, el primer lugar de este pasacalle cultural en la categoría instituciones educativas es para la institución educativa Tacna. A continuación, agradecemos también la participación de todas las asociaciones civiles, organizaciones de nuestro distrito. A continuación, en el séptimo lugar, tenemos a la institución Mercado, perdón, asociación de emolienteros de Barranco. En el sexto puesto, 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 sindicato de diarios y revistas. En el cuarto puesto, asociación de emolienteros de Barranco. Agradecemos a todas las asociaciones civiles y organizaciones por su presentación. Muy bien, a continuación, para cerrar con broches de oro en nuestro desfile y pasacalle cultural 2019, presentamos a la Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Voluntarios, grau número 16. La Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Voluntarios, grau número 16, distrito de Barranco, fue fundada el 8 de febrero de 1898 por un grupo de ilustres barranquinos y el padrinazgo de las compañías Olaya de Chorrillos y Cosmopolita de Lima. Vamos a fundarnos de pie y recibir con un fuerte aplauso a los bomberos voluntarios de la Compañía Grau número 16 de Barranco. Nuestra camioneta de oro de subida 16, obtenida gracias a la adjudicación del presupuesto participativo de la Municipalidad de Barranco, cubre las labores de asistencia y rescate ligero. Su participación fue fundamental en los desastres provocados por el último fenómeno, el niño. Asimismo, la unidad médica es una donación de la Fundación Pedro de Osma, familia fundadora y colaboradora de nuestra institución, que presta servicios a las agencias y emergencias médicas. Y hacia su paso, la unidad M-1602, en la que defina los efectivos, y es su máquina, la Pius M-1602, nombrada la víbora. Ella contra la institución de unidad de pescate y máquina, madrina de abastecimiento, por su gran capacidad del cuerpo de boda. La donna Grau, como se reconocen en el municipio, es un gran profesionalismo, mística, honor y gran orgullo. Gracias a los bomberos voluntarios de la compañía Grau número 16. Señor alcalde José Rodríguez Cárdenas, de esta forma ponemos punto final al Pasa Calle Cultural 2019. Agradecemos la presencia de las autoridades que hoy estuvieron presentes en nuestro Pasa Calle. Señores funcionarios, invitados presentes, hasta otra oportunidad.